Hay personas, la gente está molesta, porque la gente dice lo siguiente, como están queridos amigos, va ganando Poduge, luego, pasado una hora, el Cervel no entrega ninguna información, ni datos, hay mucha gente que me contó que estaba en forma permanente viendo los datos y de repente no aparecían, no encontraban ninguna información, porque eran asesores y tenían que mandar información, pero de un momento a otro se cayó, no hubo más entrega, algo parecido a lo que pasó, recuerdan, en Estados Unidos para la elección de Trump, o Trump como quieran llamarle. Bueno, y antes de caerse, por decirlo así, el sistema, iba ganando Iván Poduge por 10 puntos, yo lo recuerdo haber visto, por 10 puntos, iba arriba. Después de eso, que parece un acto sospechoso, aparece encima Macarena Ripamonti ganando, ganando absolutamente y sobradamente. A mí me lo informan, me dicen, ven a ver lo que está pasando acá, no lo vas a creer, y no lo creí, y hasta este momento no me lo explico. Johannes Kaiser subió al siguiente Twitter, dice, a ver si alguien me explica este fenómeno. La oposición saca el 52% en concejales en Viña, pero solo 41% para alcalde. Se dice que esto, en términos prácticos, no tendría por qué pasar, porque no hay una desconexión entre alcalde que va apoyando a una cantidad de concejales, que los concejales sí salieron electos, pero resulta que el alcalde, que es el líder natural, el que empujaba el carrito de los concejales, saca solo un 41%, mientras tanto, la oposición, es decir, los concejales de Poduje, sacan un 52% y los concejales del alcalde, del alcalde electa, un 41%, es decir, hay una desconexión absoluta. Ahora, sin embargo, hay palabras que a uno lo confunden bastante. Y, ¿qué palabras me confunden a mí? Nosotros sabemos, como es Iván Poduje, una persona absolutamente frontal, que se hizo famoso principalmente en el programa Sin Filtro, por oír frontal. Poduje dio muchas declaraciones donde decía que él estaba absolutamente seguro que ganaba la alcaldía de Viña del Mar. Pero ahora, he notado que don Iván Poduje, que hubiera sido un excelente alcalde para Viña del Mar, está ahí como callado. Y yo me pregunto, ¿por qué? Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Si, como todos nosotros creemos, hubo algo raro, muy raro, pero el candidato Iván Poduje dice muchas gracias a los 84.000, posteriormente, insisto, obtuvo aproximadamente 90.000, y acá, a esta hora, el 27, dice muchas gracias a los 84.000 viñamarinos que votaron por nuestro proyecto, al resto no logramos convencerlo, y por eso perdimos la elección. Y agrega, y recalca, la culpa es enteramente mía. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué, cuando todos creemos que acá hubo un fraude, el sentido común, y los hechos así lo demuestran, es decir, el desarrollo de la situación así lo demuestran, ¿por qué Iván Poduje los dos no están calmados? Ese Iván Poduje, que está yendo de fuerza, como ustedes lo vieron muchas veces en el programa Sin Filtro, principalmente donde se hizo famoso, y acá se queda tan tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay muchas personas que estaban tratando de encontrar explicación de qué había pasado. El dato más fidedigno que tenemos es que, ¿cómo es posible que los concejales que eran arrastrados por Iván Poduje, finalmente, hayan sacado un 52% de concejales en ventaja del porcentaje que obtuvieron los concejales que iban siendo tirados, por así decirlo, por Rivamonte? Es decir, para concluir y terminar, los concejales que siguieron a, podríamos decir, a la oposición y a Iván Poduje, fueron el 52%, y los concejales que habían tirado por Rivamonte y por el sector del oficialismo, un 41%. Se dice que esto es totalmente ilógico y antinatural. Pero, ¿qué pasa si el principal dañado, podríamos decir, que es nuestro amigo Iván Poduje, señala en parte de su Twitter, como les señalé anteriormente, que la culpa es absolutamente mía, dice. Y voy a terminar con el Twitter o con el mensaje en X de Iván Poduje. Dice, muchas gracias a los 84.000, eso es cuando llegaba a 84.000, después llegó a 90, como les dije, 84.000 viñamarinos que votaron por nuestro proyecto, al resto no logramos convencerlo y por eso perdimos la elección. La culpa es enteramente mía. ¿Qué pasó, estimado Iván Poduje? ¿Por qué cuando todos pensamos que pudo haberse producido un fraude, tú dices que la culpa es absolutamente tuya, siendo que tú ibas ganado sobradamente, sobradamente ibas ganando, y en entrevistas y conversaciones previas al acto eleccionario, tú, estimado amigo, que hubieras sido un gran alcalde de Viña del Mar, decías que tú ganabas sí o sí. ¿Qué pasó acá? En lo personal, no tengo idea, pero creo sí que hay razones fundadas y lógicas, y coma lógicas, es decir, de sentido común, que demuestran que acá algo raro pasó. ¿Cómo se le denomina en una elección cuando pasa algo raro? Fraude. No tengo las pruebas, pero me imagino que si hubiera gente interesada como el mismo candidato, Poduje, podrían tener más información de la que nosotros, simplemente por sentido común, deducimos. En fin, nos estamos viendo, queridos amigos, que Dios los bendiga, y los cuide, y los proteja. Nos vemos. En estos duros momentos de nuestra historia, nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!